El siguiente comentario es el profesor Marco López. El comentario sobre la optimización de la compleja sistémica y optimización dualidad. Gracias Juan. Gracias Lola y Javier por invitarme a este workshop. Se ha convertido en una serie relevante, la edición de la sexta, y es mi primera vez en Elche. Estoy muy feliz de estar aquí. Hoy presento algunos resultados sobre la dualidad infinidimensional de optimización convex, que pueden ser encontrados en un par de libros recientes, coautorados por Miguel Ángel Goberna y Michel Boll. Voy a dar las referencias precisas al final. Voy a lidiar con este problema. Tengo que minimizar esta función convexia, f , subjeta a constraintes infinitamente mínimas, f , indexado por los elementos, t, en un set general indexado, capital T, sin ninguna propiedad específica, plus una constraintia abstracta, que requiere que x debiera a un particular set C, que es convex. Así que la situación es la siguiente manera. T es un set indexado, en general infinito. C es un subjeto convexo de una ubicación convexada localmente convexo de un espacio topológico, y, por supuesto, no es vazio, porque el problema no hace sentido. Y todas las funciones involucradas en el problema, f y f , son funciones correctas convexas. El set visible será la intersección de un set de puntos, satisfaciendo todas las constraintes infinitamente específicas, intersectadas con el set C. El valor optimista es denotado de esta manera. Es un elemento de este intervalo. Minus infinitamente, cuando el problema no está boundado, desde el punto de vista de la optimización, la función objetiva está boundada desde el set de visible. Y plus infinitamente es una convención cuando el set de puntos satisfaciendo todas las constraintes es emperado. Este set, el set de visible es emperado. Cuando el infinitamente es alcanzado, y, por otro lado, escribiré el set de inf, min de p. Min de p significa que exista al menos una solución optimal. En otras palabras, el set de solución optimal, el set de puntos visibles, en los que el valor de infinitamente es alcanzado, no es vazio. Es bueno conocido que, incluso cuando el valor de infinitamente, el valor de primaria es un número real, este set puede ser vazio. Ok. Hoy estoy tratando, solo para simplificar, porque el tiempo es limitado, sobre dos duales. El primer es el dual de Lagrangian, que es definido de esta manera. Ok. Ahora, porque tengo infinitamente muchas constraintes, y sin ninguna estructura de t, porque si t es compacto, y hay algunas adicionales adicionales sobre continuidad, puedo usar integrales para definir la función Lagrangian. Pero aquí, estoy considerando este tipo de producto escalar, y f es el set de funciones f , y lambda es el set de multiplicadores, definido de tal manera que, para garantizar que esta suma hace sentido, solo infinitamente muchas de estas escalas van a ser positivas. Y así, esto es lo que se llama la función de la secuencia generalizada final en la terminología de los padres del semifinal programa, Sanz, Scupers y así. Ok. Pero, en el caso de que lambda sea exactamente 0, la función null, disum es 0, y, este es el suporte, el set de t, por la cual lambda t es exactamente un número positivo. Entonces, si x no está en la intercesión de los domaines efectivos o todas las funciones correspondientes a este suporte, este sumo será más infinito. Este sumo es perfectamente definido, así que la función Lagrangian... Para cada lambda, voy a resolver este problema. Voy a minimizar la función Lagrangian sobre c y, después de eso, voy a cambiar la lambda y el máximo para todas las lambas en este no negativo coón va a proporcionar el valor óptimo del problema dual. Una cosa muy relacionada... Parece que es prácticamente el mismo problema, pero te diré que es muy diferente, es el siguiente modelo de modificado. La función Lagrangian es exactamente la misma. En este momento no puedo definir otra Lagrangian, porque la capital T no tiene ninguna estructura. Aquí, solo exclujo 0. Solo el conjunto de variables duales es lo mismo, pero no puedo eliminar la posibilidad de Lagrangian de ser todos los componentes 0. Y así, porque aquí tengo menos posibilidades duales, este supremo es menos igual a este. Y es muy sencillo de demostrar, que es un ejercicio de análisis elemental o convexo para establecer lo que se llama la igualdad de 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 la igualdad. Se refiere a la igualdad de la igualdad de la igualdad de la igualdad de la igualdad, pero en este caso es el problema dual, el que tiene la solución óptima. Y así, después de algunas primeras preliminarias, daré unas caracterizaciones para la dualidad in-max y algunas condiciones suficientes para la subdualidad bajo dos setos diferentes. No tendré tiempo para describir muchas aplicaciones, pero creo que, al menos, estoy bastante interesado en presentar una buena aplicación en el final, de un carácter topológico. Estos primeros ejemplos son muy simples. Aquí, c es el espacio total. El espacio total es el 2D espacio. Esta es la función objetiva. Tengo solo una constancia. La constancia es esta. Esta es la función. Es f1 de x menos o igual a 0. Aquí, observe. La mean de P es alcanzada. Esto es por lo que escribo aquí la mean. Es igual a 1. Es estrictamente mayor al máximo de D. Pero cuando eliminé la posibilidad de 0, lambda es igual a 0, hay un gran saludo. Y así, el supremo de la modificación de Lagrangian es menos infinito. Es una gran diferencia. Cuando eliminé lambda, igual a 0, este gran saludo es producido. Y así, eso significa que, en este caso, es muy sencillo verificar que la condición de slatera falle. Pero la condición de slatera, en este caso, es bastante útil, porque, incluso, no garantiza la igualdad de igualdad. La igualdad de igualdad. Este es otro ejemplo. Aquí, tengo igualdad de igualdad entre D y P. entre Isano. AUTF porque el Ums Latinos Atención 1500 y facilmente elлавio de igualdad объещ scalió. Y, en este caso, tres sponsoringos. Y tres recibos a detener. Pero en este caso, por cierto, Slater no es satisfez. Así que significa que Slater es importante con respecto a las condiciones optimales y otras cosas, pero no en relación a esta analisis dualidad. Con respecto a las preliminarias, solo la notación standard. Recuerda que en nuestra pequeña tradición, en este grupo, usamos representando, no el combate generado, sino el combate generado, el combate generado por B. El combate es el más pequeño combate con el set B y también la origen. Y el combate de recesión es denotado en esta manera, por ejemplo, en el libro de Ruti y Remarichal. Vamos a empezar con inf-max dualidad. Este es mi problema, es el mismo, por supuesto, no ha cambiado. Y en esta sección, me imagino que C, aside de ser convexo, está cerrado. Y las funciones F y Ft, aside de ser convexas, son lower semicontinuos. Para la topología original, pero porque son convexes, son semicontinuos para cualquier topología que sea compatible con el dualidad. Y este análisis, y también el procedimiento correspondiente, en la siguiente sección, se refiere a esta función. Ok, esta es una herramienta muy adecuada de nuestro colega, Mitchell Wall. Y esta función es definida de esta manera. Es el infimo de la conjugación facial de esta función. Esta es la función indicator de C, que es el valor de 0 en el punto de C, que es más infinito de fuera. Esta es la función objetiva, y esta es la suma tipica. Y no incluye aquí 0. Esta función es crucial en nuestra abordación. Y podemos demostrar los siguientes resultados. Por ejemplo, H es propio y convexo, es definido en X star, que también se refiere a la familia de Gamma de X star, y menos el valor de H. Si es 0, es exactamente el valor supremo, que es el valor optimista de la modificada 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 de la modificada. Esta función parece ser complicada, pero la conjugación es muy simple. Esta es la suma de F, más la función indicator de la función del diseño visible. Este es el diseño visible. Y el valor menos el valor de la segunda conjugación, que es 0, por supuesto, es el valor primal optimal. Y es considerado la posibilidad de que este infinimum tenga el valor menos infinito o más infinito. Y sabemos que H2 star es menos igual a H. Y de esta relación, cambiando el diseño, obtuvimos que este infinimum es más o menos igual al supremo. Como ya sabemos. Así que se recupera un resultado establecido por medio de las propiedades del segundo conjugado en relación con la función original. Ok. Otra cosa. Si introduzco este set aquí, que es el factor A, que es la unión de los epigráficos, todos estos conjugados, con la llanta en este set. Una vez más, el 0 es excluido. Podemos demostrar lo siguiente. Este set es entre el epigráfico y el stricto epigráfico. El epigráfico del cloncidado coincide con la cloncidada respecto a la topología de esta set aquí. Y la cloncidada coincide con la conjunción de estos funcionarios. Pero recuerda, desde la última parte, esta función aquí es H star. Y así es H2 star, el segundo conjugado. Ok. Ahora necesito esta definición, que es una propiedad topológica establecida en cualquier espacio topológico en el cual tengo dos setes A y B. Vamos a decir que A es cerrado respecto a B si B se intersecciona con la cerrada de A coincide con la misma intersección de B con A. Parece que no hay nada más que ser cerrado respecto a la topología inducida, pero hay algo más fuerte. La cerrada de A en B es claramente más fuerte que la cerrada de A en la topología inducida por tau en B. Esta cerrada de A requiere que este set sea igual a la intersección de una cerrada de cerrada en este set con B, pero no específicamente este set aquí. Y así es una propiedad más fuerte. Esta es introducida por ambos, pero también originalmente en una... Creo que en la tesis de Pomerol. Pero es introducida con otra... No con la misma expresión, no con la cerrada de cerrada. Esta cerrada de cerrada de propiedad fue introducida por ambos en sus papias. Este es el resultado principal. Supongo que el problema primario es fíjido. Esto no requiere demasiado. Esto significa que es fíjido. En este caso, las siguientes acciones son equivalentes. Tengo este tipo de dualidad. Recuerda, igual valor, no dualidad. Y existencia de soluciones duales y optimales. Para el modificado dual. Pero porque el valor óptimo de la ordinaria Lagrangia está en el medio, tres valores coinciden. Si, y solo si, este set que se introdujo aquí, este set, es cerrado de cerrada de cerrada. Es cerrado con respecto a la cerrada de cerrada de cerrada de cerrada de cerrada de cerrada. Este set es una línea vertical. No hay nada más. Es una línea vertical. Es un espacio productivo. Ok. Estas son las condiciones necesarias. En el segundo libro tenemos muy buenos ejemplos. Ilustrado en diferentes situaciones de cómo estos set se comportan. Y ahora vamos a la subdualidad. Tengo esta caracterización. Esto es mi función H, que he presentado antes. X bar es un subradiante. En el sentido de la análisis de convexión. No en el sentido de la subradiante. Si, y solo si, X bar es óptima para el problema primal. Y tengo igualdad dual. Y, por supuesto, la existencia de soluciones primales óptimas. Y así, el problema es caracterizado. Pero quiero algo más. Para proporcionar condiciones garantizando la existencia de subradiantes. Es algo para completar el problema. Y, para este objetivo, necesito este concepto. Given una función de este espacio. En el extender real line. Voy a decir que este inf compact. O, estos dos conceptos definen simultáneamente. O inf locale compact. Si todos los setes subleveles. Esto es necesario para cada área. Estos son compactos. O, localmente compactos. En el espacio. Ok. Y, así, volviendo a mi función h. Define tres slides antes. Tenemos los siguientes equivalentes. Combino algunos resultados. En el libro de Olorán. El libro de Olorán. 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 Ok. Tenemos lo siguiente. El subdiferencial. El 0. No es abierto. Y así, eso significa que tengo esto. Lo que estoy buscando. Olorán. Si no lo lerite. El funcionario. Es finito. Y continuo a 0. Segur Thereまで. Olorán. Pequaby. Onde a Buteras. Estaba. Olorán. 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 Elf acero. Olorán. Tal vez se vuelva a lastr szので. Ya se ve al caso, en el caso general. En los problemas de particular, por supuesto, puedo dar forma a la resolución. Pero esta es la característica final que llegamos a obtener en este caso. Ahora estamos en la posición de establecer nuestro primer resultado. Supongo que exista una barra lambda, no excluyendo 0 en este caso. Esta función es compacta. Esta es una especie de condición de coercivencia. Esa es una especie de coercivencia condición. O, existen x bar y star, que se basa al convexo generado por la unión de los domingos de los conjugados. Esta función es la misma. Las setas sub-leveles son compactas para la topología. En este caso, tenemos la sub-dualidad. Y el set optimal es conocido. La sub-dualidad es una especie de coercivencia condicional. Tenemos algunas informaciones. El set optimal es coercivencia condicional. ¿Cuál es el problema con este resultado? Es bueno, pero no cubre la caja linea. Y esto es absolutamente desplazante. Porque las funciones lineas no son coercivas. Y esto es lo que se ve aquí. Supongo que en el contexto de la línea semi-infinite, x y x star es el espacio Euclidean. Este es mi problema aquí. Y así, esta condición aquí se supone que exista A star, belonging a la converse con generado por A star, los coeficientes de los constraciones, así que la condición de recesión de C, el set C, interseccionado con este espacio halvado, es el origen. En este caso, tenemos la sub-dualidad. Y el set optimal es compacto. Pero supongo que C es el espacio total. Si C es el espacio total, este set debe ser 0. Pero esto es imposible. Porque este set es un espacio halvado o el espacio total, si este sum es 0. Así que nunca puede ser confinado al origen. Y así, estos resultados son ok, pero no cubren el caso lineal. Y así, esto es por qué... ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Esto es el concepto estudiado por Jolie. Una función definida en este local y convexo es llamada cuasi-continuos. La definición es también en el libro de Salinescu. Pero, si estas dos condiciones se mantienen, primero, el manifiesto generado por el dominio efectivo de H es cerrado y la codimension es fina. Esto significa que el dominio efectivo es muy grande, porque la codimension es fina. Al mismo tiempo, esta afinidad, o el manifiesto del manifiesto, debe ser cerrado. La segunda condición, el interior relativo del dominio efectivo debe ser no limpio y la restricción de H a esta afinidad es necesaria ser contínuosa en el interior relativo. Ok. Supongo que ¿por qué es el espacio de Euclidean? H es convexo. Ambos condiciones son automáticamente satisfecidas. Porque, por supuesto, el manifiesto del manifiesto es cerrado. Y la codimension es siempre fina. Y el interior relativo del dominio efectivo de una función de la función de Euclidean es siempre no limpia. Y la restricción a esto es contínuosa en el interior relativo. Y, por ejemplo, supongo que ¿por qué es el espacio de Euclidean? H es una zona de la zona de la zona en una zona de un punto. En este caso, también estas condiciones son satisfecidas. Así que es una extensión de la convexidad. Bueno, este es un buen lema debido a Jolie. Si G es sin la parte de la zona de la zona de la zona de la zona, altamente si es loco compacto. Si es loco compacto. Si es loco compacto y tan少os, es casi continuo, con respecto al Macri topología. El adiante es, que al finadimensionale el espacio, es que la zona de 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 la zona. Así que las cosas funcionan. Este es un lema que se usó para tener una información muy buena y relevante sobre el set de óptimo. Supongamos que H es definido en Y, es convexo y casi continuo. Aquí es la definición. Y E es un punto que dice que el valor es más grande que menos infinito. Y la cláusula de convexo generada por este elemento es una traducción del domingo efectivo. Es una subespacia lineal. Por supuesto, esta cláusula respecta a la topología original de Y. Y luego, la subdiferenciación es la suma de una subdiferenciación no limpia y es la suma de una subdiferenciación no limpia, más una subespacia lineal de dimensión final. Y, en particular, si esta cláusula sea el espacio total, tenemos, en adicional, H, la continuidad que obtenemos adicionalmente, la continuidad de este punto, y la subdiferenciación es exactamente una no limpia y compacta. Ok. Ahora obtengo este resultado aquí. Assume que este supremo es menos de más infinito. Esto también es una asumptia trivial y no es demasiado demandante. Y, assume que exista lambda, que esta función es menos de 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 menos. Esto queda libre si el espacio, el espacio, el espacio del espacio, es el espacio clasor. Y, supongo que esto es, ¿qué es esto? Es un significado muy geometrario, muy claro, geometrario. Este es el cón de recesión de la función F. Este es el cón de recesión de la función C. Este es el cón de recesión de la función C. Supongo que este cón de recesión es un espacio lineal. En este caso, tengo la subdualidad, la existencia de soluciones optimal primal, la igualdad de dualidad. Y sé algo que es muy interesante. El set principal es la suma de una no limpia y compacta y convexidad, plus una final dimensional lineal sub-space. Esto extiende la teoría de Clarke-Duffin, porque la teoría de Clarke-Duffin tenía muchas funciones, y aquí requieren que esta intercesión sea 0, que es un caso particular, es más general. Y, por cierto, también no obtuvieron ninguna estructura para el set optimal. En este caso, por lo menos. Ok, estoy terminando. Si lidamos con el problema lineal semi-infinity programming, este es mi problema. Supongo que el set abstracto constrainado es el espacio total. Ahora, la recesión de P es exactamente este set aquí. Debería ser un espacio lineal. Debería ser un espacio. La intersección, por supuesto, el set de puntos en el que C star es menos igual a 0, la intersección de Clarke-Duffin, debe ser un espacio lineal. Esto ocurre, si, si y solo si, menos C star belongs a la intersección relativa del cone generado por este A T star. O sea, esta es una caracterización de esta propiedad. Y, por lo tanto, tiene un significado muy claro geometría. Y, por lo tanto, esta condición equivalente a esta. Esto es ya conocido. Se ve en mi libro con Miguel. Esto es ya conocido. Esta condición garantiza la desigualdad. Y la S de P es la suma de una. Estoy muy rápido. Y, por lo tanto, la S de P es la suma de una no-emplea, compact, convex, y un espacio lineal. Por lo tanto, en nuestro libro, hemos demostrado este resultado pero explotando ciertas propiedades de la sub-diferencia. Solo caracterizando la sub-diferencia cuando la sub-diferencia no es limitada. En este caso, que este cone es full-dimensional, o que este relativo interior es su propio interior, en el sentido ordinario, de toda la sub-diferencia. S de P es una no-emplea, compact, convex set. Esta es una aplicación que promete. Considera una familia de sets, una familia, una familia de sets de un espacio topológico. Recuerden que que esta familia tenga la propiedad previsiva en total, en la parte de un espacio y asuntos. Es este tipo de shapedza Ok, el resultado ahora es este. Supongamos que mi familia de cloros y convexos, en general, enjoy esta propiedad y tiene la propiedad de una intersección finita. Además, assume la existencia de un número finito de índices, tal vez que esta intersección es lógicamente compacta, y assume también que esta intersección de la intersección es un espacio lineal. Entonces, la intersección de todos los elementos de esta familia es la suma de un conjunto de un conjunto de un conjunto de compactos convexos y un conjunto de dimensiones finales de un espacio lineal. Este es un resultado trivial, y es sorprendente. viene de mi teoría antes, suponiendo que C es el espacio total. La función objetiva es constante y es 0. Bueno, puede ser constante, no es necesario, pero puedo tomar el valor de 0. Todas las funciones en las constraciones son funciones indicadores. Y así tengo que el conjunto óptimo es la intersección de todos estos sets, claro, porque coincide con el conjunto visible. La recesión de P es exactamente este set aquí, que es un espacio lineal. Y la condición aquí, esta condición aquí, aumenta, no, 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 No. 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 No, no. el resultado anterior. También hemos sucesado para demostrar en el segundo paper muchas teorías alternativas sobre la existencia de soluciones para infinitamente muchas constancias de igualdad, donde no tenemos una función objetiva. Es equivalente a decir que la función objetiva es constante. Los resultados diferentes diferentes son derivados y están extendidos en este infinitamente dimensional, solo utilizando estos instrumentos. Algunas referencias. Este es el libro de Bot. Algunos resultados son basados en estos papers con Dean y también Son. Este es el paper de Duffin, establecido en este teoría que puede ser extendido o generalizado en nuestra aproximación. Este es el reciente paper de Ernst y Boll. En particular, este es el primer paper con Miguel y Mitchell Boll, ya aceptado. ¿Es electrónicamente publicado? La segunda profesora fue presentada a este primer 들ado en el Ejecutivo de la Universidad de Madrid Real de la Academia de la F dad Ge Сегодня. Este es Juli y Juli, Juli. Juli Lohran, Juli Lohran. Juli, Juli Juli. El libro de Laurent es maravilloso. Tres o cuatro libros. ¿Cuándo me volví a este libro? Usamos este libro, por ejemplo, en el primer libro con Dean. Y, por supuesto, un tiempo atrás tengo cinco o seis libros en mi mesa. Uno es este libro, Norán, Zalinescu, Rockefeller, y mi libro con Miguel. Just to make some propagandas. Creo que deberíamos agradecer a Dr. Zalinescu. Gracias. 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 Gracias.